La Universidad Manuela Beltrán renueva su imagen para estar más cerca de ti. Somos una institución que busca cambiar vidas a través de la educación, y en este propósito lo más importante son nuestros estudiantes, a quienes día a día incentivamos para que forjen un gran futuro. Es por esto que todos quienes trabajamos en la universidad lo hacemos de la mejor manera para ofrecer siempre un servicio educativo de alta calidad. Este empeño nos ha permitido evolucionar para estar en el nivel donde hoy nos encontramos, y nos impulsa a cumplir con todos nuestros propósitos. Bajo este objetivo, hemos decidido renovar nuestra imagen institucional y resaltar los principios y valores que nos inspiran. Esta ha sido la imagen que nos ha acompañado como institución desde 1992, la cual hoy se transforma para estar más cerca de ti. Nuestro nuevo escudo mantiene la imagen de la heroína Manuela Beltrán Archila, ahora representada en medio de un marco que da apertura al cambio que ella impulsó en nuestro país y que la universidad acoge como el camino que debemos seguir para lograr la transformación que desde la academia podemos brindar a nuestra sociedad. A su vez, el marco con líneas sondeadas en su parte inferior representa las páginas de un libro que refleja la trascendencia histórica de nuestra heroína y al mismo tiempo se convierte en un símbolo de ciencia y sabiduría. En el interior del marco encontramos el color rojo que representa el esfuerzo de vida de la connotada heroína y el sentido patriótico de su gesta, y al mismo tiempo refleja la pasión, energía y fortaleza con la que debemos contar siempre en nuestras actuaciones. La nueva letra en color gris, que representa el nombre de nuestra universidad, ofrece más cercanía al estar mayoritariamente en minúsculas, dando mayor calidez y cordialidad, alineándose con el propósito institucional de un aprendizaje feliz, flexible y adaptado a la vida moderna. Nuestros colores institucionales seguirán siendo el blanco y el rojo, que los podrás ver siempre en nuestra bandera. Desde ahora, queremos estar más cerca de ti. Hoy, la Universidad Manuela Beltrán se verá y se sentirá diferente, evolucionando cada día para convertir la vocación de nuestros estudiantes en su profesión. La Universidad Manuela Beltrán se verá y se sentirá diferente,